¿Estamos? Ok. Señoras, señores, vamos a partir con la cuenta pública del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Quiero leer el vocativo para ahorrarle a las personas que después van a pasar por este trámite. Quiero saludar en primer lugar al Intendente de la Región de los Ríos, don Ricardo Millán. Muchas gracias por estar acá. La verdad que para un centro cultural, una organización ciudadana, es muy importante hacer una cuenta pública donde esté el Intendente, el Rector, autoridades regionales y locales. Habla de que efectivamente desde la ciudadanía se puede hacer un proyecto importante para una ciudad, para un territorio. Al dueño de casa, don Oscar, Rector de la Universidad Austral de Chile, don Oscar Galindo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. A los consejeros regionales presentes, a los concejales de la comuna de Valdivia que nos acompañan, decanos y autoridades de esta casa de estudios. directora de vinculación del medio de la Universidad Austral, Leonor Adán. Con Leo tenemos un trabajo ya de hace mucho tiempo, una vinculación muy importante y le damos las gracias por eso. Quiero saludar también a la representante de la directora regional de Cultura, la señora Paulina Toiber, quien hoy día representa a Lorena Saldía. Esta cuenta pública surge también como parte de una actividad financiada por el Consejo de la Artes y la Cultura, que es el proyecto OIC, otras instituciones colaboradoras. Así que agradecemos su presencia y su apoyo. Quiero saludar a los directoras y directores regionales de servicios públicos presentes. También un gran amigo del Centro de Estudios Científicos, Alexis Rebelleo. Ahí está, Ana Alexis. Muchas gracias por estar aquí. Y si bien no está en la cuenta pública, pero con el Centro de Estudios y con Explora, hace un tiempo vamos teniendo reuniones también como involucramos el tema de la ciencia a la plataforma de lo que hace el Centro Cultural y como el audiovisual. Y en general la cultura nos ayuda también a transmitir la ciencia desde el Festival de Cine, en las escuelas, etc. Es un proyecto que quizás en la cuenta del próximo año podamos mostrar. Socios del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Representantes del empresariado local. Realizadores, audiovisualistas y artistas ligados con nuestro quehacer. Señoras y señores. Bueno, para nosotros es muy importante ser esta actividad hoy. Por lo tanto, también quiero invitar al dueño de casa, a don Oscar, el rector de la universidad, que nos dé un saludo. Bueno, Fernando, muchas gracias, estimado Intendente. Muchas gracias por estar con nosotros, estimadas amigas, estimados amigos. Un saludo muy afectuoso para cada uno y cada uno de ustedes. Naturalmente quiero manifestar que para la Universidad Austral de Chile es muy satisfactorio estar en esta cuenta pública. Es muy importante que se conozca lo que está desarrollando el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Que la comunidad y sobre todo la comunidad artística de nuestra región pueda conocer ese trabajo de manera adecuada. Ciertamente hemos hecho un trabajo cooperativo, colectivo, un trabajo conjunto entre la Universidad, el Centro Cultural y los distintos actores, el gobierno regional, el municipio de Valdivia y todos quienes hacen posible este festival. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, empresas privadas, organismos públicos, todos nos ayudan a que Valdivia se haya convertido realmente en un punto de referencia de la actividad audiovisual y cinematográfica de nuestro país. Creo que tenemos un legítimo motivo para sentir algo de orgullo por el trabajo que hemos realizado como comunidad. regional en este ámbito. Nuestro festival es un gran festival y la comunidad audiovisual del país y también de muchos países del mundo lo reconocen de esa manera y sienten que el festival es un buen lugar para venir a mostrar su trabajo. Pero hoy día además el festival no es solo una semana de actividades, sino que en realidad es un programa permanente que contribuye a la formación de audiencia, que contribuye al trabajo de los audiovisualistas y en consecuencia ya no es un momento en el calendario anual, sino que es una actividad permanente y eso también es otro motivo de satisfacción. Nuestra universidad quiere además seguir contribuyendo en este ámbito y quiero contarles que, y también con ayuda de colegas que trabajan en el festival, estamos en la etapa final de diseño de una carrera de pregrado en el ámbito audiovisual. Esperamos que prontamente en el sur del país, en este amplio territorio que está al sur del Bío Bío, podamos tener una escuela de cine al servicio de nuestros jóvenes, al servicio de la comunidad y estoy seguro que con el trabajo serio y responsable que estamos desarrollando en el contexto de la recientemente creada Facultad de Arquitectura y Artes, eso va a ser posible. Por lo tanto, nuestra contribución como universidad esperamos que sea permanente. La relación con el festival es una relación simbiótica, somos parte indisoluble del festival y lo seguiremos siendo. Así es que, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por la organización de esta actividad. Gracias. El Centro Cultural tiene un directorio que lo preside don Juan Quintana, profesor de la Universidad Austral, todavía está en extensión de la Facultad de Derecho, juez de policía local, un personaje importante, digamos, lamentablemente don Juan el día lunes de madrugada tuvo un problema con su apéndice y está con 15 días de licencia. Nos habría encantado también que él nos presentara, pero tenemos un directorio más amplio, también con excelentes personalidades, así que dejo también a una profesora de la Universidad Austral de la Facultad de Derecho, Daniela Quintana, nuestra secretaria, directora del Centro Cultural, que por favor también de un saludo, digamos, a este día. Muy buenos días, me sumo a los saludos anteriores a todas las autoridades y todos los amigos y público presente y quiero saludar especialmente a todo el equipo del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y felicitarlos por el enorme trabajo que han realizado el año pasado y acerca de cuyos frutos nos va a contar un poco más adelante Fernando. Para el directorio también esta ocasión es motivo de especial satisfacción por dos razones. En primer lugar, por la casa que nos acoge hoy día, porque tenga lugar en la universidad esta cuenta pública, una elección que obviamente no es casual, sino que es reflejo de un vínculo muy vivo, un vínculo que, como recordaba recién el rector, se expresa en la historia y en la evolución del Festival de Cine, que sigue siendo un festival de perfil universitario y el año pasado eso tal vez se vio reforzado con las muestras programadas por dos facultades de la universidad, la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Arquitectura y Artes. Pero también ese vínculo se manifiesta en las alianzas de trabajo permanentes con diversas instituciones, diversas instancias de la universidad y el centro. La dirección museológica, la dirección de vinculación con el medio, a través de diversos proyectos a los que más adelante se va a referir Fernando, el Observatorio de Industrias Creativas, por ejemplo, también otras facultades como la Facultad de Economía, con la que se realizó un estudio de caracterización del público del festival, son ejemplos de esta estrecha colaboración. Y sin duda, en este momento en que la universidad apuesta por crecer en su oferta de carreras artísticas, habrá oportunidades para seguir fortaleciendo esa colaboración. Y la segunda razón de especial satisfacción con esta cuenta pública, tiene que ver con que ella cierra un año que representó un salto en la consolidación del centro, por una parte, y también en la internacionalización del festival. Esto lo van a mostrar con mucha claridad las distintas actividades que se realizaron durante todo el año. El centro claramente cobró una vida en algún sentido independiente del festival y logró hacer realidad el que durante todas las estaciones, todas las épocas del año, Valdivia sea una ciudad de Chile. También van a poder ustedes observar avances en la internacionalización en serio del festival, que se tradujeron en que el año pasado contamos con la presencia de todos los equipos, los directores de las películas seleccionadas, con traducción simultánea, que es algo que requiere una fuerte inversión y un gran esfuerzo para realmente hacer posible la comunicación entre los asistentes al festival. Vamos a ver también que el crecimiento en las audiencias de todas las actividades realizadas también da cuenta de esta consolidación. Y hay que decir que lo que permitió este salto fue la obtención el año pasado de dos importantes fondos. El Fondo OIC, para el financiamiento del centro y todas las actividades que tienen relación, pero también independencia con el festival, y el fondo que recibió el festival como proyecto emblemático regional. Por supuesto que tras estos logros, la gran pregunta, muy relevante para el directorio, es cómo seguir adelante, cómo proyectar hacia el futuro esos logros. Y sin duda la clave en ese sentido es el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento del centro para lograr que la planificación y la programación se pueda proyectar más allá de un ciclo de un año, que es lo que permiten las formas de financiamiento actual, que los equipos se puedan también proyectar más allá de un año. Y para eso el gran desafío es la posibilidad de obtener financiamientos estables. Y por otra parte hay un sueño que también tiene que ver con la consolidación institucional y con el fortalecimiento institucional, que es ir pensando en la posibilidad de una casa propia, de ampliar la casa propia del centro. Y por cierto que nuestra impresión es que los avances en estos dos sueños constituirían factores de activación importantes también para la universidad, para la ciudad, para la región. Y por eso me parece que también esta cuenta pública, donde están presentes autoridades de todas estas instancias, es una gran oportunidad para tratar de orientar en esa dirección los objetivos conjuntos de acción colectiva. Sin más, entonces reitero mi saludo, mis felicitaciones, y los dejo de nuevo con Fernando. Bien, vamos a materia. El Centro Cultural se creó el año 2002, por lo tanto este año es en abril, entiendo cumplimos 15 años. ¿Esto está prendido? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Es una organización ciudadana, ha pasado por distintas etapas como las organizaciones ciudadanas, y ya hace aproximadamente 5, 6 años, sobre todo desde que se empezó la producción del festival, se fue consolidando una institución mucho más poderosa. Hace unos días, unas semanas, empezamos a trabajar en aquellas ideas matrices, en general esto se llama como visión y misión, a todos les pareció que ese toñejo antiguo, que por lo tanto le pusimos manifiesto. Y por lo tanto vamos a eso, aquellas ideas fuerzas que finalmente nos unen, nos unen como una organización. Somos una organización ciudadana, con una composición diversa y una mirada consciente del territorio que habitamos. Bueno, eso claramente se expresa en las discusiones que tenemos en todas las reuniones, porque realmente hay muchas opiniones distintas y es muy interesante el trabajo en equipo que se da desde hace ya un tiempo. Creemos en el poder del cine y queremos contribuir desde él a una sociedad más integrada, crítica y creativa. Esto es como, no sé, bueno, no ha habido ningún momento político desde que existe el cine en la humanidad donde el cine no se ha ocupado como alguna herramienta también de tipo político, por decirlo, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Recuerdo que hace como dos años se hizo una película que era una caricatura del jefe de Estado de Corea del Norte, no sé si se acuerdan, que generó una crisis así enorme. Bueno, demuestra el poder que tiene el cine para crear realidades simbólicas, generar un tipo de cultura determinada. Y finalmente el Centro Cultural apuesta a esa característica del cine para que efectivamente lo que hacemos contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, a enriquecer las conversaciones. Nosotros siempre decimos que después de ver una película a nosotros nos interesa que los espectadores que estaban ahí vayan después a tomarse una cerveza, un café y esa película enriquezca la conversación. A eso apostamos, creemos potentemente en eso. Nos interesa promover otras maneras de mirar, especialmente aquellas maneras nuevas. O sea, todo lo que tiene que ver con innovación, hoy día estamos, después lo vamos a ver, estamos involucrados en un montón de proyectos, pero efectivamente nosotros, nos interesa mucho aquellas conversaciones que pinchan los márgenes, digamos, efectivamente son las que permiten avanzar. Nos reconocemos como un punto de encuentro, un lugar donde convergen las personas, las ideas, proyectos y propuestas culturales. Efectivamente, el cine tiene también esa dimensión que es como multidisciplinaria, ¿no? O sea, para hacer cine hay que tener un vínculo con la literatura, para hacer cine hay que tener vínculo con un territorio, hay que tener vínculo con la tecnología, hay que tener vínculo con el arte, con la fotografía, etcétera. Eso para nosotros es central y nos hace muchas veces ir incluso un poco más allá del cine para generar capital social, para que los proyectos sean más colaborativos, para encontrar nuevos socios. Este año y el año pasado ha sido un año especialmente fructífero en eso. Somos exigentes en lo que hacemos, pues en la calidad de nuestro trabajo se expresa nuestro compromiso. Bueno, eso yo diría que no siempre nos resulta, digamos, pero es bueno declararlo, porque cuando uno declara las cosas, efectivamente ya está en camino a lograrlo. Tratamos de hacer las cosas bien, somos un equipo que intentamos que las personas con las que nos relacionamos generemos realmente una relación a largo plazo y eso en general se logra haciendo las cosas bien. Por lo tanto, por lo menos ya declararlo es un paso. Este es nuestro directorio. Todas personas muy conocidas en la ciudad. Nuestro presidente es don Juan Quintana, nuestra secretaria del directorio, Daniel Agatino, nuestro tesorero, Guillermo Vinimeli y nuestros tres directores suplentes, José Araya, Enrique Carmona, Antonio Ristagle. O sea, ya creo que solo aquí, claro, Juan, Daniela y Meli, creo que no son de Valdivia, no, Pepe también. Pero todos ya tienen una relación grande con la ciudad. Una de las cosas que se le llegaba al festival y era una cosa que venía gente de Santiago a armar algo acá y efectivamente este... Sí, falló. Pero ¿cuántas veces ha ocurrido que uno está en una discusión hablando acaloradamente de alguna cosa de Valdivia y nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿quiénes somos de Valdivia aquí? Y muchas veces eso es gente de afuera. O sea, habla también de un territorio que es muy interesante desde el punto de vista de la atracción de capital humano y de gente que vive Valdivia a vivir acá, a hacerlo. Es lo que nos pasó a nosotros el año 2001, por lo menos cuando yo llegué. De hecho, ayer salió en el diario un estudio hecho por la Cámara Chilena de la Construcción, 93 ciudades del país con mayores más de 50.000 habitantes y después de Punta Arena viene Valdivia como la mejor ciudad de calidad de vida. Así que esperamos nosotros también haber contribuido a eso. Este es nuestro equipo. Son 12 personas. Trabajamos con mucha más gente. Durante el festival llegamos a ser, entre remunerados y voluntarios, más de 100 personas. Aquí me dijeron que había un láser. De hecho, don Guillermo Ligares, que es nuestro jefe de programación, es el trabajador más antiguo del Festival de Cine. Creo que está desde el Festival número uno, don Guillermo. Bueno, Cristina también, pero Cristina no estaba del uno. Pero también Cristina lleva mucho tiempo. La verdad es que es un grupo de gente que nos llevamos muy bien, nos peleamos harto, pero intentamos hacer siempre las cosas lo mejor posible. Tenemos cinco líneas que voy a relatar en detalle después, que hemos definido como ejes. Un eje de capacitación y educación, un eje de exhibición y formación de audiencias, un eje de industrias creativas, un eje de ciudadanía y un eje al que se refirió Daniela de fortalecimiento institucional. En cada uno de estos ejes tenemos un sueño. En este caso, es convertirnos en una de las organizaciones relevantes que tengan que ver con la educación artística de la ciudad. Vivimos un momento especial en el país en el tema de la educación. Esta región tiene un perfil especial vinculado a la cultura, a la innovación, a la ciencia. Nosotros pensamos que eso debiera permear al proceso educativo regional. El año 2019, entiendo, las municipalidades dejan de administrar los colegios y en esta región, el año 2019, se van a crear estas corporaciones de administración de las escuelas. Es parte del proceso que se llama desmunicipalización. Y esa ley, ese cambio, ofrece oportunidades de hacer cambios curriculares muy importantes. Hoy día, en general, pareciera que un niño estudia más o menos lo mismo de Arica, Punta Arena, ya que hay la oportunidad de poner una impronta local, territorial, que yo creo que puede ser estratégica para mejorar los niveles de educación, porque en general en nuestra región no son muy buenos, sobre todo en la educación prebásica y básica. Hacemos capacitación de técnicos y proyeccionistas de la región de Los Ríos. Esto tiene que ver con que nosotros vamos a todas las comunas y nos damos cuenta de que muchas veces los técnicos de las comunas no saben mucho de derecho y propiedad intelectual, entonces andan como con la película ahí, como le importa, cualquiera se la puede llevar, o no saben manejar muy bien los equipos, o hay problemas de sonido. Bueno, hemos desarrollado una línea para poder mejorar la calidad y la forma en cómo se exhiben las películas de las regiones a través de la capacitación. Tenemos un proyecto muy interesante que además surge en un viaje a Estados Unidos donde fuimos con el intendente en el año 2015 a Seattle. Conocimos lo interesante que hace ese festival de cine en educación. En ese proceso empezamos a buscar socios estratégicos, por supuesto fuimos a hablar con el Ministerio de Educación, con la municipalidad, también nos juntamos con la Facultad de Filosofía y Humanidades, ahí el decano, parece que nos vino el decano Mancilla, pero él ha sido un actor relevante, nos acompañó a muchas de esas actividades y estamos empezando un trabajo que tiene dos niveles en una escuela pública de Valdivia, que es la escuela Fedor Doctor Yesqui. Un nivel es convertirla en socia del festival, o sea, por ejemplo, entregarle la lista de invitados previamente para que ellos puedan elegir cuáles pueden ir a visitar la escuela, por ejemplo, darle facilidades para que sus alumnos y la comunidad educativa puedan ir al festival de cine, ir a hacer cosas allá al festival de cine, y una segunda línea, finalmente que la escuela respire cine, y una segunda línea tiene que ver con que estamos haciendo un taller, cuyo objetivo final es lograr que las técnicas del audiovisual faciliten o contribuyan al logro educativo de la escuela. No es una cosa como extracurricular, aunque en Ticto Rigor no hay nada como extracurricular, pero lo que queremos nosotros es que el cine contribuya a la innovación y la manera en cómo se transmisen los contenidos, digamos, que cada uno de esos niños parte. La verdad que nos dio muy bien, hicimos un lanzamiento con muchos apoderados, nos acompañó el intendente, nos acompañó el alcalde, muchas gracias por eso, un respaldo, donde la escuela siente que efectivamente aquí se está haciendo algo importante, y agradecemos también a la universidad, a la municipalidad, y al Ministerio de Educación que nos acompañan en este proceso. El año pasado también hicimos un taller, trajimos a un señor que se llama William Arias, William Arias, que es un técnico audiovisual muy reconocido, que trabajaba en películas muy importantes, Kufupanda, me acuerdo, digamos, pero son varias películas, que le ha ido muy bien, digamos, y durante su venida en el Festival de Cine del año pasado hubo dos actividades, una que hicimos para el medio audiovisual, que se hizo en el Centro de Estudios Científicos, y una clase sobre iluminación digital en 3D, que se hizo para los alumnos de Artes Visuales de la Universidad Austral. En exhibición y formación de audiencias, me falta mencionar una cosa, un proyecto que es bien interesante, que no corresponde exactamente, empezó a generarse el año pasado, pero se está ejecutando este año, por eso no aparece, pero estamos haciendo un proyecto que se llama Cinefábrica, que tiene por objetivo también el vínculo del cine, pero con la educación pre-básica, en dos parvularios, digamos, en Valdivia y otro en Chiloé. Se me olvida para que no se me olvide. Nuestro sueño es realizar el festival más importante de cine de Chile. Han surgido potentes competidores a nivel nacional, sin embargo el festival ha ido creciendo, recuerdo algunos hitos importantes, por ejemplo el año 2004, 2005, o después, no, 2007, 2008, se estaba creando la nueva región, y se desarrolló la primera estrategia de desarrollo regional, y bueno, uno de los ejes que se definió fue todo lo que tenía que ver con las industrias creativas, la puesta en valor del patrimonio y la cultura, etc. Ahí el festival de cine fue estratégico, de hecho, es el único evento que aparece mencionado en esa estrategia de desarrollo regional. Otro evento importante, unos años atrás recibimos un premio de la Academia de Bellas Artes, por la calidad de la programación y de la organización del festival. Y el año pasado, también nos sorprendimos porque hubo un estudio de la Fundación de Imagen de Chile donde se le preguntó a una entienda online y también en una actividad, cuáles eran los íconos que generaban orgullo, mayor orgullo en la región, y bueno, junto con otras 10 marcas y eventos, el festival de cine salió en primer lugar. Así que, finalmente, creo que hemos ido logrando que el festival y el centro cultural vayan encontrando esa sustentabilidad que tiene que tener cualquier proyecto, que es aquella sustentabilidad que se logra en su propia comunidad. Muy importante nuestra alianza con la municipalidad y el Teatro Lorcócrán. El año pasado hicimos esta actividad donde tomamos 50 años del siglo XX y dimos 50 películas con esa cantidad de funciones y de público. Ciclos de cine infantil y juvenil. Foro de cine social chileno. Es hablar de Chile, de la historia de Chile utilizando el cine como pretexto y generar una conversación interesante después. Aquí tuvimos a Pedro Chásquil, ahí ven en la foto a Ignacio Abuelos, a Salas, a don Bruno Serrano. Una serie de invitados que nos permitieron discutir sobre Chile utilizando el cine como pretexto. Pásate una película. Es el nombre que rescatamos desde hace varios años que le dimos a las visitas que nosotros hacemos a las comunas, a las itinerancias. Esas son las comunas que visitamos el año pasado. Este año vamos a ir a las 11 comunas y por supuesto Valdivia. Y recuperamos el nombre de este paso de una película que era efectivamente cuando hacíamos las itinerancias Claudia del año 2005, 2006, por ahí. Clases de apreciación cinematográfica. Seis sesiones. Ahí vemos a don Raúl. A don Raúl. Esta es una tarea que hicimos en alianza con los DAEM y con la Dirección Provincial de Educación. Talleres de formación de cine y clubes. Dos sesiones. El año pasado trabajamos con la comunidad en Coyico y trabajamos con la comunidad de Niebla. Este año hemos firmado un convenio con el Museo de Sitio Castillo de Niebla donde vamos a hacer uno de nuestros festivales estacionales FIC Valdivia en Otoño que va a tener un enfoque patrimonial y junto con el museo y la comunidad que ahí está vamos a generar un cine club en Niebla. Taller de cine comunitario. Esta es otra actividad que hacemos alianza con la Universidad Austral con Antropología Audiovisual. Fuimos a la actividad de Agüiro. Hubo una parte de las escuelas rurales muy chiquititas. Este año entiendo que tenemos en carpeta ir a dos localidades también en alianza con Antropología Audiovisual. El Festival de Cine tuvo 25.467 espectadores 3.151 acreditados eso significa que son los abonos que nosotros vendemos o regalamos digamos de estos 25.467 aproximadamente 23 22.900 son contabilizados con un click tiene nuestro abono tiene una tarjeta tiene un código de barra y por lo tanto no es alojo digamos y al cual le sumamos que si eso es más o menos alojo alrededor de 2.000 2.500 personas que son las que participan de las actividades en el Centro de Estudio Científico. Bueno algunas novedades ya lo mencionó Daniela que programamos dos actividades con dos facultades dos secciones del festival con dos facultades de la universidad aprovechamos que la Facultad de Filosofía y Humanidad cumplía 60 años hicimos una programación con ellos lo mismo para la Facultad de Arquitectura y Artes donde ahí tal como lo menciona el rector y también Daniela tenemos un desafío de incrementar la forma en cómo nos vinculamos con ellos para poder potenciar y colaborar en el diseño y después ojalá éxito ¿no es cierto? de esta carrera de cine el festival puede contribuir en difusión puede contribuir en redes puede ser un aliado muy potente para esa escuela y ahí debería haber una relación potente bueno muy importante el proyecto emblemático del año pasado esos 100 millones de pesos nos permitió lograr lo que en general ningún festival de cine en Chile logra que es tengo entendido que tuvimos 35 películas en competencia de las cuales hubo en 32 hubo representantes de las películas siempre nos pasaba ¿no es cierto? ganó la película internacional del país que sea y finalmente tenía que subir una autoridad local porque nunca el festival tenía las lucas digamos como para traer el representante de esa película ese el año pasado lo logramos y finalmente consideramos que es como un estándar mínimo de un festival internacional por lo tanto pongo énfasis de nuevo en el tema del financiamiento también en el tema de la programación trajimos películas muy importantes por lo tanto también muy caras muchos invitados tuvimos un impacto muy importante en prensa bueno también en el festival bilingüe que se yo entonces eso eso permitió lo van a reflejar también después en el público crecer en forma muy importante un poco el salto al que se refería Daniel tenemos Cinemús una actividad que es el vínculo del festival con la música en realidad tuvimos pocos espectadores porque fueron mil porque el año pasado nos llovió y por lo tanto pudimos hacer una o dos actividades de las planificadas sin embargo otros años es mucha la gente que mueve es muy interesante el vínculo del festival con la música es una buena plataforma en que deberíamos generar una relación recíproca el sector de la música el año pasado hizo un evento muy importante muy interesante que se llama Fluvial y deberíamos buscar los vínculos digamos para potenciarnos ambos bueno la pauta de prensa esto es si el festival tuviese que pagar o el centro cultural tuviese que pagar por toda la aparición en prensa televisiva radial la pauta de prensa del año 2015 fue alrededor de 800 mil dólares y aumentamos a la pauta de prensa del año 2016 a 1 millón 200 mil dólares eso equivaldría si la ciudad el centro cultural tuviese que pagar a esos medios para salir todas las veces que salen esta cifra además tampoco es antejadiza porque es la valoración que los propios editores de los medios nos indican que cobrarían por ahí está Carla Wong que es la persona que hace esta métrica gracias Carla es muy importante bueno la foto del lado en realidad habla de la importancia que tiene el festival no es que sea una foto de una inundación sino que es un fotograma de una película donde dice situado en el sur de Chile la pequeña ciudad de Valdivia acoge desde hace 23 años un festival de cine que en sus últimas ediciones está desplazando poco a poco el centro de gravedad de cierto sino latinoamericano hacia la periferia situado en un lugar tan alejado de cualquier centro político artístico un espacio para pensar las tensiones del cine latinoamericano una publicación entiende un medio argentino español perfecto FIC Valdivia en verano esta es una actividad que surge de una manera bien curiosa porque la municipalidad hacía todos los años una actividad que se llamaba la fiesta de la chinenidad un año determinado en que no tuvo financiamiento esa actividad y nos llamaron de la municipalidad bueno pero que que podemos hacer y se nos ocurrió en conjunto con la municipalidad esta es una actividad que se hace al aire libre en el parque Zaval en verano donde mientras atardece digamos toca una banda local y cuando ya está oscuro damos una película en general una película estreno digamos una película chilena de hecho el año pasado el FIC Valdivia de este año estrenamos la película Los Niños que es de Maite Alverde que le ha ido muy bien digamos en el circuito internacional está ganando hartos premios digamos es muy interesante la película el año pasado llevamos mil espectadores este año en enero del año 2017 llevamos 1800 espectadores FIC Valdivia en invierno estas son dos jornadas dos películas no sé si se acuerdan que el año 2016 dimos Neruda como estreno en Valdivia hicimos una invitación abierta en Iberoamérica perdón Raúl quede corto perdón en Iberoamérica quedaron alrededor de 300 350 personas afuera otro momento para hablar de la necesidad de mejorar la infraestructura cultural del territorio agradezco al intendente y a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno regional para ya empezar la restauración del teatro Cervantes de hecho acabamos de hacer una actividad que llamamos Cawin que también la voy a mencionar pero me quiero detener aquí porque es bien importante la empresa tiene 18 meses entiendo para hacer la restauración del teatro llegar a la restauración del teatro también fue un proceso participativo muy importante porque la primera vez que nos invitaron a ver el diseño del Cervantes iba a hacer una sala de 400 butacas donde se podían correr para celebrar matrimonios digamos entonces realmente no 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 de hecho el teatro se enojó ese día y dejó caer su techo sobre la sobre la gradería y finalmente la participación hizo como en un año un año y medio que finalmente la decisión que tomara el MOB y el gobierno regional fuera la restauración patrimonial de la sala muy importante fue una recuperación para la ciudad también le dio creció el proyecto le dio otra mirada hace un par de semanas nos invitaron al traspaso para que la empresa seca cargo de la sala y empiece la restauración tiene 18 meses nosotros decimos bueno esos 18 meses tienen que ser para pensar ¿no es cierto? para mejorar para incrementar para generar las redes y generar un modelo de gestión del teatro que cuando esté funcionando digamos puede operar con todas las expectativas que la comunidad política artística regional tiene en esa sala la segunda película que vimos es una película de Andrés Weisblut Andrés Weisblut estuvo en el estreno en Valdivia es una película que se llama Un caballo llamado Elefante si ustedes se fijan son 852 espectadores o sea significa que el Lord Cochran estuvo repleto en esas dos en esas dos funciones hicimos también otras exhibiciones el día del patrimonio que dimos ahí está el proyector de 16 milímetros donde dimos la película en blanco y negro de Enosferatu en el Museo Castillo de Niebla ya un poco anticipándonos que íbamos a hacer algo ahí del FIC Valdivia en otoño patrimonial se llenó la sala un domingo a las 12 12 exactamente el día del cine chileno que nosotros hemos tomado la decisión porque en general se toma se corre la fecha por necesidades comerciales de la sala pero nosotros la celebramos siempre el 29 de noviembre porque efectivamente es el día en que se conmemora la detención y posterior desaparición de Carmen Bueno y Jorge Miller dos cineastas que no sabemos dónde están Jorge Miller además fue el camarógrafo porque la película La Batalla de Chile o sea un ícono central para entender la historia cercana de nuestro país así que nosotros el 29 de noviembre aunque se corran otros de un día para allá nosotros consideramos que ese es el día que efectivamente se debe conmemorar este día el cine conmemoramos también los 120 años de la primera exhibición en Chile tuvimos actividades también vinculadas a los museos de medianoche aquí hay una gráfica de nuestro público si ustedes pueden ver esta comparativa del 2015 y del 2016 lo separamos en cuatro ejes público escolar otras exhibiciones que podríamos llamar público general fuera del festival el festival y los asistentes a las actividades que hacemos en la carpa de la ciencia del sexo pasamos de un total de 23.000 a 33.152 espectadores esta es una cifra bastante grande considerando el tamaño de nuestra región o sea si bien no son no son un espectador hay algunos espectadores que por supuesto se repitan digamos pero uno podría decir así mecánicamente que finalmente lo que hacemos moviliza alrededor del 10% de la comunidad regional que no es no es menor los otros festivales de cine en Chile fuera de Sanfic que está en Santiago pero hay otros proyectos que se hacen en Santiago también tienen público de 3.000 4.000 espectadores así que esa cifra es bien relevante y el crecimiento tiene que ver con lo que mencionábamos estos dos financiamientos importantes que nos llegaron el año pasado que se van a reflejar en la parte financiera que son las otras instituciones colaboradoras y el proyecto emblemático en industrias creativas nuestro sueño es ser una institución que contribuya a que en Valdivia y en la región florezca la ciencia la cultura la innovación por eso participamos de participamos del PER de industrias creativas participamos en algún minuto también de Valdivia Capital Cultural ahí está don Antonio Ristagle también director de nuestro centro estamos involucrándonos en todas aquellas instancias en las que podamos contribuir a que las industrias creativas la innovación las ciencias se puedan desarrollar en el territorio quisiera mencionar una sola cosa que habla otro vínculo que también lo mencionó Daniela en su discurso está claro que el que no se mide no existe hoy día una de las debilidades importantes del sector de las industrias creativas es que hay muy poca métrica hay muy poca información hay muy poco con que fundamentar un discurso y el centro cultural ejecuta un nodo de apoyo a Valdivia Creativa donde impulsamos junto con la universidad la creación de un proyecto FIC que este año ya se está ejecutando que depende de la dirección de extensión que tiene precisamente por objetivo el crear este observatorio y generar y generar esta métrica en una institución como la universidad por lo tanto este no va a ser un proyecto que se va a acabar el financiamiento y va a dejar de existir la cosa es que precisamente esto tenga continuidad y por lo tanto también tenga un vínculo con la comunidad y esté insumado con la comunidad creativa regional sumo a esto también que dentro de lo que se está construyendo lo que se llama la política cultural regional también se pensó en este observatorio y finalmente digamos esto se sumó y se va a complementar no hay otra región en que se esté desarrollando un proyecto como este así que esperamos efectivamente a la universidad le vaya muy bien y nosotros también contribuirle a ese proceso para que el observatorio de industrias creativas y de otros indicadores que también se van a medir nos permita fundamentar un proyecto y hacer crecer este sector económico y creativo del territorio otro proyecto importante que se llama tres puertos cine estos son proyectos 12 proyectos latinoamericanos de 8 países que están en etapa de desarrollo o sea en etapa de escritura de guión de plan de negocios que se yo y estos proyectos se llaman tres puertos porque pasan por Rotterdam por Distrital en México gracias intendente por Distrital en México y también por Valdivia por lo tanto los proyectos pasan para robustecerse para ser criticados mejorados insumados de manera que lleguen en mejor pie más robustos al momento de la producción Networking Meeting este es el momento en que se juntan las personas que venden películas con las personas que compran películas esta es una actividad que financiamos con un proyecto de la agencia de fomento regional el encuentro de exhibidores esto es muy importante el festival hace mucho tiempo y el sector de industria está vinculado a esto ustedes saben que en Chile se producen entre 40 y 45 largometrajes al año de esos logran llegar a salas alrededor de 20 a salas comerciales entonces es muy importante lo que ha hecho el festival de cine en alianzas con otras actividades por supuesto y otras instituciones a nivel nacional que es generar un circuito alternativo al comercial para que esa película finalmente encuentre en público y eso lo llega trabajando al festival de cine aproximadamente 5 o 6 años encuentro de festivales del sur hicimos un acuerdo nos rayamos una foto es como una foto de Alcaeda el encuentro de festivales de cine festivales desde Bío Bío hasta Punta Arena todas las necesidades de financiamiento de capacitación de generación de redes de colaboración en programación es muy interesante lo mismo también que se vincula con la misma actividad que hicimos el año pasado reunirnos con audiovisualistas de la octava de la Araucanía y de los ríos perdón y los lagos para hablar de temas comunes yo diría que esto nos pasó un poquito como lo que se llama el efecto bronceado o sea nos reunimos y tenemos las gracias pero después ha sido como difícil volver a retomar sin recursos la verdad que es bien es bien complejo pero claramente que hay un espacio de colaboración y muy potente para seguir para seguir trabajando ciudadanía esta es el área en el cual a nosotros nos interesa hacer una plataforma de discusión política y cultural del territorio donde tenemos dos ejes principales uno es lo que llamamos voces que son las actividades de vínculo con la comunidad y discusión política cultural dentro del festival aquí tuvimos actividades que tienen que ver con la plurinacionalidad donde tuvimos a Francisco Buenchumilla de diversidad sexual acababa de terminar su libro raro Oscar Contardo hablamos de cine y educación hablamos de cine y mujeres tuvimos una actividad que tenía que ver con la calidad del periodismo hoy vino Daniel Matamala también a participar de un foro tuvimos una oportunidad de hablar de la calidad de la política vino Mónica Echeverría bueno aquí quiero destacar la alianza con la industria editorial que nos ha permitido traer a algunos de esos invitados no sé está por aquí Beatriz 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 ahí está la Beatriz de la que leo pucha tremenda leada muchas gracias Beatriz nos ha colaborado mucho en que esto en esto resulte no solamente vinieron a voces porque por ejemplo Varadit y Ortega además los llevamos a algunas escuelas fueron a la Juan Sedatian Bach trajimos a Tomás Wells que fue a la misma escuela Fedor Doptoyes que iba a dar una charla sobre él Tomás Wells es un animador muy importante en Chile él hace ya dos años está invitado a Bélgica a un festival que se llama el Festival del Amor que está básicamente dirigido a niños refugiados y fue muy interesante cuando él fue a la escuela y tuvo que explicarle a los niños aquí en Valdivia que era un refugiado bueno redes cosas que se van ocurriendo en el camino que efectivamente dan mucha satisfacción después tenemos las actividades que llamamos Cawin Cawin es una palabra en Mabungun que significa reunión encuentro hicimos cuatro Cawines el año pasado vinculados a las industrias creativas al espacio público y ciudad a infraestructura cultural y vinculado con música también nuestra última línea de fortalecimiento institucional nuestro sueño ya lo mencionaba Daniela es buscar una forma que haya un financiamiento permanente en Chile hay una glosa del Ministerio del Arte y la Cultura que permite el financiamiento permanente de proyectos de esos que son como 14 o 15 proyectos entiendo que 14 son de Santiago y uno es el Centro Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso el festival ya lleva 23 años este es su versión número 24 creemos que quizás esta sea una instancia también como para encontrar el peso político suficiente como para poder instalar este desafío digamos el poder tener un financiamiento permanente y por otro lado también y esto lo hemos conversado con la municipalidad lo conversamos con Cecilia concejal de la ciudad ver la posibilidad que el municipio también en algún minuto nos pueda facilitar o buscar el camino de encontrar un sitio o una casa en que el festival y el centro cultural puedan tener su propia sede que nos permita tener un lugar para capacitar un lugar para exhibir un lugar para vincularnos con la comunidad que está alrededor etcétera clave ha sido en esto el proyecto OIC este año hemos recibido el OIC de continuidad y ha sido central porque nos ha obligado a sacar también la cabeza solo del festival y a pensar esta cosa más macro más grande el reporte financiero los ingresos durante el año 2016 fueron de 513 millones de pesos fundamentalmente de tres fuentes de financiamiento principales fondos públicos aportes de la empresa privada e ingresos propios se alcanza a ver algo ¿no? o casi bueno esa es la idea tengo que decir que esto va a estar en la página web así que ahí lo pueden ver con más detención pero básicamente quiero mencionar los proyectos OIC emblemáticos festivales con trayectoria los recursos del GORE subvención municipal el nodo estratégico Valdivia Ciudad Cine Corporación Cultural Municipal Australab que aquí se suman los fondos porque Australab el año 2015 tuvimos una serie de atrasos que hizo que el presupuesto del 2015 se ejecutó en el 2016 por eso abulta un poco el presupuesto del año los aportes privados los aportes propios etcétera yo entiendo que la gráfica que viene es más clara entidades del Estado empresas privadas empresas propias total ingreso 513 millones ingresos anuales llegamos con un déficit de 19 millones que corresponde digamos a un porcentaje no tan relevante incluso entiendo que logramos rebajar el déficit del año 2015 2016 en alrededor de 10 millones de pesos esta es la evolución de los ingresos del festival públicos privados internacionales y propios si ustedes ven en el año 2016 y 2017 sobre todo el 2016 el crecimiento se ve al proyecto ICC y al proyecto emblemático y el 2017 es la realidad que hoy día tenemos digamos o sea vamos a bajar de 540 a 241 que lata que se ha ido el intendente porque él está haciendo una gestión de ver si somos capaces este año de nuevamente poder levantar un proyecto emblemático pero es una cosa complicada hay que conversarle en Santiago la dirección de presupuesto que ojalá lo logremos pero no resuelve el problema que tenemos de financiamiento más permanente que básicamente ataca dos cosas que son fatales para una organización que quiere crecer impide la planificación a largo plazo e impide tener un equipo de trabajo permanente bueno ya estamos terminando recordarles que este año el festival es del 9 al 15 de octubre anoten en su agenda que resérvense esperemos que esté muy bueno y recordarles que el 2018 el festival de cine cumple 25 años ojalá que nos pille con algunas de estos esfuerzos institucionales logrados o bien encaminados y va a ser del 8 al 14 de octubre así que también lo pueden agendar muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!